Necesitamos cuatro Insufficient materials Ahora pongo la energía Necesitamos cuatro Una correlación estadística existe entre la densidad de estos señales y nuestra consumencia de energía En este planeta, la luz oscura está monitoreando nuestras fuentes de energía para determinar cuánto peligro ponemos a ellos Cuando esta peligro se despega, pueden lanzar un ataque La parte izquierda de la pantalla muestra la amenaza a cada uno Insufficient materials Insufficient materials Replicación completa Insufficient materials 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 ¡Gracias! ... Bien, tenemos que hacer la reclamación, porque este mar tiene que desaparecer. Insufficient materials. Replication complete. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Replication complete. Vamos a pillar carbón. Insufficient materials. Insufficient materials. Replication complete. Replication complete. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. ¿Y esto? Tampoco. Es que no lo he hecho. Tampoco. Insufficient materials. Replication complete. Insufficient materials. Insufficient materials. Replication complete. Replication complete. Replication complete. No. 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 eficiente material. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Replicación completa. Vale, lo pongo aquí. Esto ya empieza a funcionar. Vale, lo pongo aquí. Aquí ya me da. Me acuerdo para que necesitaba la piedra. No. 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 ¿Loan? 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 Vale, el siguiente lo voy a colocar por aquí. ¿Loan? 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 Espérate. ¿Loan? 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 Espérate. Insufficient materials. Replicación completa. Ahora sí. Y la energía está baja, bla, 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 bla. No pasa nada. No. No. Por favor.